Muy buenas a todos, aquí elibaba B8K, se me muevo un video de... Pokémon, edición negra 2 Y bueno compañeros, lo contaremos después del capítulo anterior Que si no vieron el capítulo anterior, chicos, lo que hicimos fue cruzar el acuatúnel Y adentrarnos a una ruta medio rara, que no recuerdo muy bien como se llama El cual, digamos, que también esa ruta me llevaba a esta ciudad Según yo, al terminar el capítulo anterior, dije que quería empezar este capítulo Terminando de explorar la cueva, pero al final no va a ser ese el caso Por el simple hecho de que me dijeron que el Pokémon más alto del siguiente gimnasio es 50 Por lo cual no quiero que se me sobrellevele en estos dos compañeros Así que por eso el día de hoy empiezo desde aquí No he hecho absolutamente nada, simplemente salí de la cueva Tengo el repelente activo, así que no me salió ningún Pokémon Y... utilicé vuelo y vine aquí De hecho, si se dan cuenta, los Pokémon están igual de madreados Que como terminamos el capítulo anterior Solo que pues quería ahorrarles el salir de la cueva y el utilizar vuelo Y nada, curamos y nada Vamos a empezar adentrándonos Al octavo y último gimnasio Pokémon Como pueden observar en el título Ya después veo si exploro la ruta esa En la que nos quedamos en el capítulo anterior o no Supongo que sí la voy a explorar Porque hay algunos que otros ítems ahí por lo que vi por encimita Y al fin y al cabo hay entrenadores Que es Free Exp Así que yo creo que terminando el gimnasio Lo exploraremos Y estoy viendo un objeto allá atrás ¿Me deja pasar? Vale, no, no quiero utilizar otro Vale, sí que me deja pasar ¿Estos quieren combate? No sé si quieren combate Y la verdad es que no quiero perder mucho tiempo con combates Yo lo que quiero es el objeto que vi por ahí Pero creo que para eso necesito hacer surf Y no quiero que me salga un Pokémon En fin, ya luego lo agarraré De momento, lo dicho Vamos a... ¡Eh! ¡Hola, Zulega! Tienes cara de venir a ganarte una medallita ¿A que sí? Yo soy Ciprian El líder del gimnasio Siento haberte hecho esperar Es que cuando me pongo a nadar con los Pokémon Se me va la olla del todo ¡Te espero en el gimnasio! Pues al final Yo sentí que había perdido dos minutos de video Por intentar ir por la MT Y al final me arrepentí Pero salió bien O sea, no me quejo Vale, eso me agrada Quiere decir que la suerte va a estar de mi lado El día de hoy Por lo visto Buenas Este gimnasio parece un centro de vacaciones Pero no debes subestimar a su líder Aquí tienes un regalo de mi parte Ahora Céntrate y buen combate Mora obtenido Agua fresca Ok Pues yo creo que rápidamente En el gimnasio de... En el gimnasio Pokémon de Ciudad Marga Debes abrirte pasos Saltando sobre los Menúfares que flotan en el agua Y otro consejo Los Pokémon de tipo agua Son especialmente vulnerables A movimientos de tipo eléctrico y planta Pero Él es todo un líder del gimnasio Seguro que ya lo habrá previsto Uuuu Va a tener Pokémon que me hagan Counter al tipo planta Deduzco No sé Pero bueno En fin Yo lo que iba a decir Es que rápidamente No sé si quitarle Sinta experto Y darle el objeto Que potencia Los ataques de tipo eléctrico El imán Básicamente No sé cuál potencia más Y a este compañero Vamos a quitarle El objeto que tiene Que ni siquiera sé Cuál Shushas tiene Y vamos a darle Algo que potencie Los ataques de tipo Planta O ya en el peor de los casos Pues le doy a él La cinta experto Aunque Me suena que si tengo aquí Un ítem Que potencia Los ataques de tipo planta Que según yo Se lo iba a dar a Johnny Pero nunca utilizamos a Johnny ¿Dónde está? De llevarlo La vitalidad Fortalece los movimientos De tipo planta Efectivamente Ahí está Cae el cielo blade Ya lleva roca del rey Vale Vamos a quitarle roca del rey Pero sin dudarlo En ningún momento Y pues de momento Yo creo que vamos a ir Algo tal que así Sí Cae me inspira Mucha confianza Y su ataque Tiene bastante precisión El otro También me gusta Steven Pero Puede fallar Su trueno Por lo cual Va a ser un poco Más secundario En fin Buenas ¿Qué tal si te da A moverte por las hojas? Si logras ganarme Te diré algo importante Cuéntame tus secretos Compañero Bueno Primer combate del día Contra un discípulo Del octavo líder Del gimnasio Que es nada más Y nada menos que Luciano Dos Pokémon De tipo Agua puro y duro Flatzel Creo que sí es de Agua puro y duro Es un Pokémon Bastante rápido Pero será más rápido Que mi Kai No lo sé Es 9 de 47 Sí Creo que sí El nivel más alto Va a ser 50 Es que No sé si lo dije Pero tengo mis dudas Existenciales De si es 50 a 51 Porque me habían dicho Que era 51 Por eso es que Yo estaba leveleando Como desgraciado En la cueva Creo que sí lo había dicho Pero bueno En fin Vamos con un Energy Mola Soy más rápido Soy más rápido Con Flatzel Eso me gusta Eso ya me deja Bastante más tranquilo Y a ver si lo one shoteo Veamos cuál es la potencia De nuestro Kai Aquacola Vale No me debería De bajar tanto Espero Voy a utilizarme Un Aquajet ¿Eh? Vale Vamos con Alady Porque no me apetece Sacar a Steven Porque está un golpe Y que los dos ganen Experiencia Aquacola Vale Otro Aquacola Pensaba que iba a ser Quizá Aquajet Para ser más rápido Baja ¿Eh? Baja Vale Pues vamos con un Aquacola También nosotros V cortante Ok ¿Qué hace eso? ¿De qué hace un remolino? Pensaba que me lo iba a dar a mí Y eso de que te hace daño Por cada turno Pero se lo hizo como que él Y no le aumentó stats Vale Mantin ¿Quién es Mantin? No tengo ni idea Pero ahora vamos con Steven Vamos a seguir alternando Y vamos a ver si el treno Los baja Ya vimos que Kaer No los baja ¿Eh? Lo cual da un poco de miedo Pero bueno Sé que es cierto Que no se estaba a favor Así que quizá por eso No lo bajó Vale Mantin Nivel 47 Tiene pinta de ser tanque Así que no creo que lo mate El treno Y si se lo carga Me deja mucho más tranquilo Steven Wow Si se lo cargó Holy shit Pues entonces yo creo que Voy a ir free con Steven Me ha ganado Tengo ganas de subirme A una hoja Y dejarme transportar Mor recibe 2820 Por qué doles por vencer Yo creo que entonces Viendo Visto lo visto Voy a subir a Steven Al 50 Y él va a ser el que va a carrear Contra el último Pokémon Si Porque según yo Steven era el que iba a carrear Pero Después de lo que vi No es digno Buenas Quiero luchar contra ella Vale Al luchar Al chocar contra esto Si se frena Buenas El agua que fluye No se estanca Pero eso No dejo de combatir Vale Segundo combate Cuantos Pokémon Ya llevo 7 minutos Creo que solo me va a dar tiempo Del gimnasio Yo quiero explorar la cueva Pero bueno Supongo que ya se para el siguiente capítulo O O ya de plano pasamos De esa cueva Vale Nivel 48 Solo tiene un Pokémon Este si es 100% seguro Que es tanque Este si tengo pruebas El otro me daba la sensación De quizás tanque Pero este si es tanque Velo sagrado No se que hace Velo sagrado Pero bueno Guay Evita el ataque Es el sello Trueno Deseo Se va a curar En el siguiente turno Creo ¿no? ¡Ay! ¡Voy tanto el ataque! Pero desgraciado Que solo tienes 25% Posible de fallar A negar O algo así Yo ya era Tipo agua ¡Ay! ¡Le hubiera dejado surf! Me estoy tirteando ¿Eh? Pero desgraciado Que no tiene tantas posibilidades De fallar 30 O sea ya la tendrás Tiene más posibilidad De atinar Que de fallar Y ya lo fallaste Pero Como un campeón Vale Trueno Gracias ¿Cuánto? Baja muy bien Lo dicho Me inspira mucha confianza Este en subirlo al 50 Para que carrie Contra el último Pokémon Trueno Deseo Si no se cura todo Y no falle el trueno Vale ya está Está muerto Ahí está ¿Cuánta exp? Vale 1100 No es tanto No es tanto 1134 Y ya está Vale Pero fue eso Kato Me espanté La derrota No haría que me rinda Así que Vamos a recibir 2880 Porque no les providencia Y ya está Vale Pues me estoy quedando Sin PP Lo cual Pero bueno ¿Puedo ir a curar? ¿Se me mantiene esto? Vamos a testear De paso curo Si no se mantuvo Pues ya ni modo Era por la ciencia Para saber si se mantenía o no Y aparte pues Porque quiero mis MT's De rayito De trueno Bueno Hasta cierto punto Creo que tampoco fue tanto Fail quitarle danza a lluvia De momento Si que fue un fail Pero Es que después Le vamos a reemplazar El trueno Por rayo Así que Creo que es mejor Si se reinicia Ok Así que voy con la velocidad doble Lo siento Para los que les moleste eso Pero mi intención No es molestar Los compañeros Mi intención Simplemente Es Que no pierdan Tiempo Valioso De su vida Viendo algo Que ya vieron Vale Aunque han visto Esta serie En un montón de canales Supongo Pero bueno En fin Aquí hay detalles Este puzzle ¿Cómo es? Ah vale Ya vi Buenas Tercer combate Compañeros Hostia Está largo el camino Hasta la derecha No he llegado a la hoja Oh Has venido a hablarme Precisamente a mi No puedo hacer otra cosa Que combatir Con todas mis fuerzas Esa es la actitud Compañero Vamos allá Vamos a hacerlo todo En este combate A ver que tal nos va ¿Cuántos Pokémon tiene? Tiene uno Así que va a ser de nivel Alto Wirerain Pokémon De tipo Hielo ¿Agua? Tienen que ser agua Todos Pero Este es de hielo Por lo cual El planta no le hace counter Y de hecho Le hace counter A mi caer Así que Que bueno Que estamos leveleando A Steven Creo Vale vamos con un trueno Con toneo Vale no me puedo buffar Pero por favor compañero Hostia Es el que El que me confunde Me confundí de skill No te hieras Pero aunque no se hiera Va a fallar el ataque ¿Verdad? No me sorprendo Hielo Agua No se que le hace counter Al hielo Pero pues vamos con Aladin Vamos a atacar con full agua Supongo Colmillo hielo No me congela ¿Sí? No es muy eficaz Interesante Vale vamos con un surf A ver cuánto le bajo No sé si este consuma Era por defensa especial O física Pero bueno Surf es mi habilidad Más fuerte Y no baja nada Vale con toneo Pues voy a volver A cambiar a Steven Supongo que va a hacer Un ataque De hecho colmillo hielo A Steven le debería De hacer absolutamente Nada ¿No? Porque si al tipo agua No le hizo nada Ahora al agua hielo Me debería hacer caca ¿No? Aunque bueno Creo que lo mínimo Siempre es .5 O algo así O sea En la mitad de daño Colmillo hielo Veamos cuánto me baja 8 veces Oh wow Casi compañero Vale vamos con un trueno Con toneo A ver si no me lleno Espero no se hiera Y espero no falle el ataque Si quieres Neta Pues vamos a ir Aladdin Steven Aladdin Steven Así que voy a ir Con la velocidad Doble Colmillo hielo Además no me baja Absolutamente nada Aunque me saque Crítico Vale vamos con una Coca-Cola A ver cuánto le va Se tiene que quedar Ya sin con toneos O sea What the fuck No sé por qué A mí siempre me ha dado La sensación Que el acelerar Me trae mala suerte Con toneo El líder va a tener Un wild rain ¿Verdad? La evolución De un wild rain ¿Por qué? Tan mala suerte Que tengo hoy Colmillo hielo Ya nada más falta Que me congelen Aqua-Cola Bueno Contone Ya está Voy a dejar de cambiar Vamos con un surf Y ya está Me lleno Casi me mato Descanso Va a ser como que Muy asqueroso Este desgraciado Es que el hielo Hielo lo hace counter Hielo lo hace counter Hielo lo hace counter Hielo lo hace counter Solo puedo entre Steven y Aladdin Bueno pero está dormido Así que quizá Pueda meterle un trueno Ronquido Hostia No lo falles Dime que te lo cargas Por favor Es neta Se ha despertado Y justo Utilizó descanso Si para empezar Había sido un milagro Vale le dio Crítico Ya mátalo No 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 Me evitó Un ataque Ha Y le dio Ya está Que asco Este pokemon Dime que líder No va a tener uno Como este Porque si Esto va a ser Horrible Que fuerza tan arrolladora Me has dejado hecho polvo, compañero Tú me has dejado hecho polvo mentalmente A mí y a mis suscriptores, que lo sepas, eh Te has ganado el hate De todos los que estamos aquí en este momento Y nada, vamos a curar para recuperar Pepe Y para recuperar un poquitín de vida Ya saben que en los gimnasios no me gusta mucho pausar Porque queda feo en el sentido de Conchismo y se trampa Así que lo siento por esa pérdida de tiempo Pero todo sea, por no perder su confiancita En este capítulo Vale, vamos allá Pero otra vez toca repetir esto Lo cual sí que es un poco sano Eh Eh, what? La jodí? Si, la había jodido con razón Me quedé con cara de nani ¿Qué ha pasado aquí? Vale, 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 vale Vale, ya está, compañeros Ya estamos aquí nuevamente Solo que lo que me jode es que quizás Voy a tener que fucking ir a curar Después de... O sea, cuando ya limpia absolutamente todo el gimnasio Y me voy a enfrentar al líder ¡Buenas! Siempre analizo el porqué de mis muchas victorias Y escasas derrotas ¿Quieres combatir conmigo? Vamos allá, compañera Voy a hacer de tus escasas derrotas Lamentablemente Vale, a ver, con tus Pokémon por favor Dime que no tienes otro de los que tenía tu compañero Ese de tipo agua hielo Ya no Si, si Para enseñárselo rápidamente A... A Aladin Bueno Ahí me está el ataque Reserva Me está dando miedo esa reserva Bueno Pero por qué lo fallo tanto Si solo tiene 30% posibilidad de fallar Escupir Vale ¿Y qué se bajó? Defensa, defensas Está muerto Ok Nice Pero adivinen ¿Quién va a tener que ir a curar? Warlord Pues vamos a sacar a Zucatu A Zucatu A Kair Si veo que es algo jodido Pues ya ni modo Cambio a Aladin Warlord Ese Ah, es Vale, pensaba que era el otro Vale, este es el tipo Agua puro y duro Así que no debería de haber tanto problema No me lo cargo Porque es super tanque Ese tiene una cantidad de vida Que no es el enemigo normal Vale mitad ¿Critico? No Salpicar Crítico, vale Un Magikar más potente Básicamente vale Energy Bolas Y más rápido Así que Muerto Crítico Lo podías haber sacado antes Compañero Pero bueno, en fin 145 145 Ya estás Ganando entrenador Guay Quien sabe qué Quiero matarme Un poco más Para analizar el motivo De mi derrota Ahora sí Me damos 1820 Pocos dólares Por vencer Y voy a tener que ir a curar Otra vez Guau Compañeros Cuéntenme Cómo les trata la vida Aunque bueno Yo sé que ustedes A lo mejor aquí Están acelerando el video Pero En fin Pequen detalles Este video va a durar Como 25 minutos Aproximadamente No sé si ya estaba Ahí el líder Vi a un entrenador Así que no creo Que ya esté por aquí el líder Pero bueno En cualquier caso Tal exprincha Es bienvenida Porque este ven No está ni siquiera Al nivel 49 Y donde se dice Al nivel 51 Sus Pokémon La verdad es que Me da un poquito de miedo Ir con los Pokémon Ni siquiera al 49 Vale Realmente Esto es bastante rápido Solo que Me daba la sensación De que es más lento Pero no Vale Y ahora Es por acá Vale Ya estamos aquí Nuevamente Por arriba No hay nada Así que sí o sí Tenemos que montarnos aquí Aunque me podía haber aventado Para arriba Creo que Aventarme Para arriba Es para llegar Con ella Y la verdad Es que yo quiero Enfrentarme A todos los de aquí Ah pues no O sí No Pensaba que quizás Al aventarme De planta a planta Funcionaba también Pero no Vale Entonces Si era por aquí Si o sí Es contra este Con Chizumai No Vale 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 Buenas Solo quedan dos Entradores Y luego líder Vale Este video Si va a durar Como 25 o 30 minutos Así que casi siempre Contra los líderes Me tardo mucho Pero bueno El agua es de naturaleza Mutable Puedes penetrar En la roca más dura Y mover el objeto Más pesado Como pronto Vas a comprobar Vamos a la compañera Vale 20 minutos ya Básicamente de video Yo todavía tengo Digamos Tiempo de sobra Para grabar Tengo todavía 15 minutos Así que Nice Vale Agua puro y duro Así que Caer debería de poder Pero no voy a cambiar Voy con un treno Y ya está Vale Es el que me vuelve De tipo agua ¿Verdad? ¡Oh! No falló El treno Así que Está muerto Ese Golduck No tiene tanta vida Golduck Ahí está ¡No! Vale Vamos con un surf Y ya está Cabezazo sin ¿Qué es el cabezazo sin? Vale No baja casi nada Un surf Y muerto Me hace desgracia Que aquí todos Están orgullosos De sus O sea Del agua en general Y no me hacen Atacos de tipo agua Vale Sube al nivel 49 Hidrobomba Predición 80 Hostia Esto es interesante Y tiene 100% Bah Pues ya está No Conservar movimientos antiguos No aprender Hidrobomba Y además Hidrobomba Ni siquiera Me lo recomendaron Ustedes Así que paso Vale Stormy Stormy es la estrella ¿No? Sí Creo que podría haber Cambiado a Kair Pero la verdad Es que me da un poquitín De miedo Sacar a Kair Rayo confuso No se hirió Y no lo falló Y lo mata De un hit Le va a sacar crítico ¿Verdad? Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Porque si quedan A uno Vale En fin Voy a cambiar A Aladdin Para que utilice Surf Y ya está Rapidez O algo así Bueno Vamos a ir a Aquajet Somos más rápidos Porque tenía prioridad Aquajet Y es Stormy Muertísimo Y el siguiente Compañeros Ya el último Entrenador Que queda por aquí Vamos a curar Y ya después Nos adentramos Contra el líder Del gimnasio Tu fuerza y resistencia Son como la Cipriano O algo así No, no alcanza a leer Pero bueno Si no tengo Ninguna MT ¿Verdad? De danza lluvia O algo así No Vale Es que me quedaba La duda de Tengo Pero no Buenas Transparente Con el agua Así es como quiero ser yo Vale Vamos allá Último Entrenador Último discípulo De líder Y después vamos Contra líder Y 22 minutos De video Va a durar Medio hora Este capítulo Pero bueno En fin No pasa nada Baskulín Este Pokémon Si que me da Un poquitín De miedo Contra Kyle Vimos que Casi nos lo reventaba Es nivel 46 No debería de golpearme Tanto a mi Steven Es más rápido que yo Vale Me vuelve De tipo agua La verdad Es que eso Me da bastante igual Espero no falle El trueno Falle el trueno Claro que sí Vale El trueno Doble filo ¿Qué hace El doble filo? Baja Baja Ah Pero también Se hace daño Me está Tinteando El trueno Doble filo Si me saca Crítico Esteban Muere Vale No lo falla Así que Baskulín Muertísimo Pero me está dando miedo Otro Baskulín Pero me da miedo Creo que son más rápidos Y pueden cargarse A Mike Aunque no sé Qué tan importante Es Caer En plan Debe de sobrevivir Si no pierdo el loque No estoy muy seguro Energibola Soy más rápido Le bajó muchísimo A la ballena A Baskulín también Debería de bajarle De 132 Ah Se va a matar Pero Me da miedo ¿Cuánto me puede llegar A bajar? Un Azumarín No sé si me lo cargo La verdad Pero vamos con Aladdín Y ya está Que el mejor Pokémon Con más vida Y más defensas Y más ataque gane Vale Surf Hostia Ah Pero porque fue crítico Aquaro Se va a curar No hagan eso Compañero Ah bueno No se cura tanto Vale Vamos con un Surf Fuerza Bruta Uh ¿Cuánto baja eso? ¿Cuánto baja eso? Vale 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 El ataque de Azumarín El amigo Ah La defensa bajó Así que Vamos con un Aquajet Y creo que cae Aquajet no pega tanto Así que no sé yo Pero bajo defensa Vale ahí está Nos medifica Su golpe crítico Y ya está El Azumarín El enemigo se ha deshabilitado Aladdín ha ganado 1188 puntos de experiencia Aladdín se ve al nivel 50 Yo creo que voy a abrir Con Aladdín Represalia Venga a los amigos derrotados Si en el turno anterior Han derrotado a uno La potencia de ataque aumentará Bueno La idea no sé Que muere alguien aquí Eh Conservar movimientos antiguos No aprender represalia Vale ya está He perdido Más claro que el agua Bueno recibe 2760 pocas dólares Por vencer Y ya está compañeros Eh ¿Cómo asusias me retiro a curar? Vale, 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 vale Hostia Pero esto es para enfrentarme al líder Yo todavía no quiero enfrentarme al líder Que quiero De hecho necesito irme a curar Oh que bonito Esto está muy chido Esto me ha gustado Esto me ha gustado Vale, lo dicho Yo creo que voy a abrir con Aladdín Y ya después voy googleando Quien me va sacando Y veo de Hostia Contra este quizá puede caer O hostia Mejor saco a este Vale, ya estaría 25 minutos Si va a durar como media hora Este capítulo Es que Steven Si me sacan otro Pocoman de tipo hielo No les va a hacer mucho counter Más que nada Por eso Eh, what? Ah, que se me conserva Hasta ahorita me cayó el 20 Por eso me quedé What? Que ha pasado aquí? Vale, vale, vale Esto está chido Que una vez que ya llegas aquí Que sales con esa planta Ya se mantiene Vale Le hace counter El agua Le hace counter El agua Le hace counter El hielo Solo tengo básicamente Tres Pokémon Vamos ya compañeros Eh, ya estás aquí Y tienes pinta de ser fuerte Venga, vamos al lío Este va lo que va Octavo Y último Líder de gimnasio Ciprian Líder de tipo agua A ver que tal Nos va Tres Pokémon Carracosta Pokémon de tipo Agua-Tierra Por lo cual Creo que el agua Le hace counter Así que un surf Debería de ir bien Vale, era neutro Triturar No me debería De bajar tanto Vamos A ver de que eres capaz Vale Pues de momento Vamos bien Si ven que mi cara Está brillando Es porque abrí el navegador Oh, que madraso Me dijo Holy shit Porque, pues Lo dicho Quiero cubriar sus Pokémon Aunque Carracosta Ha sido too easy Vale, siguiente Wailo Pokémon Creo que era la ballena Esta, ¿verdad? Efectivamente Es la ballena Y ya vimos que Contra la ballena Puede caer Así que vamos a sacar A nuestro querido Carr Solo acá A ver que niveles Aquí El otro creo que era 47 o algo así Era más bajo Que yo Es uno más alto Así que igual Me lo debería de cargar De 2 Espero Vale, efectivamente Creo que cae de 2 Escaldar De 132A Energybola Si no lo falla Vale, muerto Y si lo fallaba Yo estaba muerto Si lo mata, ¿verdad? Vale, sí Uh, pasé miedo Que a lo mejor Tuve algo ahí En plan de Aguanto el ataque Porque tengo un ítem O algo así Vale, 1317 O algo así Y por último Hegisen ¿Quién es Hegisen? Va a ser el de tipo Agua y hielo, ¿verdad? Por eso dijo Pero creo que el líder Tiene algo ahí Preparado Contra ese tipo De Pokémon A ver Ah, pues no Agua fantasma Debilidad Fantasma Siniestro Planta Eléctrico Fantasma, ¿eh? Pero Es de tipo agua Siniestro Nadie tiene atacas De tipo siniestro Planta Y eléctrico Es de tipo agua Fantasma Así que Este ven No me hace counter El fantasma Que yo sepa El fantasma La hace counter A muy poquitas cosas Así que No debería de haber Tanto problema Es 51 No es 50 Me mintieron Buena forma De arrastrarme Pero las olas difíciles Son las que más me gustan Bueno No lo falles Viento así hago De 190 Ah No me baja tanto, ¿eh? No lo falles No lo falles No lo falles Tu primer ataque Ha sido fallido, compañero Muy mal Mientras lo hago No me baja tanto, ¿eh? Es lo bueno Pero me baja Ahí va No creo que se lo cargue Me saca dos niveles Pero a lo mejor Más de la mitad de la vida Ni la mitad de la vida ¡Oh, paralizado! Ahora soy más rápido yo Lo cual está genial Pero lo falla Bueno Recuperación Pero también se quita el parálisis Espero que no, ¿eh? Vale, no Sigo siendo más rápido Lo cual pues está bien, supongo Bueno No lo falla Vale, bien Otra vez lo voy a dejar A la mitad de la vida Lo cual está genial Y a ver qué hace Ha sido desactivado Es neta Pues cambio ala Aladín ya está Eh... Sí Vamos con Aladín Yep Recuperación Vale Defensas Tiene más defensa especial Que física Así que yo creo que voy a ir Con la habilidad que tengo acá arriba De acuacola A ver cuánto le bajo No es muy eficaz Pero A ver Bueno Pero me desactiva Todas las habilidades Creo que no ¿Verdad? Solo uno A ver De full vida Ah Ah, no No estaba full vida Uy Me bajo bastante Si me saca un crítico Muere Garra Es verdad Que le mostré Esto El fantasma No es eficaz En la lucha ¿Verdad? No se puede mover Garra Garra ¿Tienes valla con Chitumai? ¿Se le va el parálisis? Espero que no Escaldar Crítico Uh Estoy más rápido Así que Garra Hombrea Creo que se lo carga Garra Hombrea Cargatelo 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 ¿Cómo se le ocurre A tu equipo Pokémon? Sois lo Lo más del más Hasta otra Moe recibe 6.120 Pokédolas Por vencer Pasé miedo No se por qué Después En el segundo Garra Hombrea Que vi a Meria Chan O sea Literalmente Creo que hasta Me puse pálido Porque en mi meta Fue Al saco el más rápido Porque él La tocó más rápido Pero después Me cayó el 20 Ah no Que a Meria Es mi Pokémon No solo tienes Pinta de fuerte Es que encima Lo eres Me has barrido Como una ola gigante Ah Me he emocionado tanto Ah Me he emocionado tanto Que se me ha ido la olla Tenía que darte esto Y ahí está Compañeros Nuestra octava Y última Medalla De gimnasio Por lo cual Viene ya la liga Pokémon Y de verdad Es que me da bastante miedo Pero bueno Mola Recibida la medalla Hola De manos de Cyprian Esa es la medalla Hola La nueva medalla De Tesellia ¿A qué mola? Bueno Ahora que ya tienes Las 8 medallas De gimnasio Podrás hacerte amigo De todos los Pokémon De Tesellia Y esto También te voy a dar Esta MT Mora ha obtenido MT55 Escaldar Mora ha puesto La MT55 En el bolsillo MTMO Si usas escaldar Podrás causar Que maduras Al Pokémon rival Eso creo que me dijeron Que se lo debería De enseñar a Steven Y no sé si también A Aladdin Pero bueno Y también podras usarla Cuando te congelen Ahora Me vuelvo al agua Si quieres unirte Tú verás Sería genial Que si que me dejaran Meterme aquí No No me dejan Obviamente Y pues ya está Compañeros Ya voy a dejar por aquí El capítulo de hoy Sin perder más tiempo Por el simple hecho De que ya duró Una salvajada Espero les haya gustado Espero les haya entretenido Espero hayan sufrido Junto conmigo Y nos vemos Mañana En el siguiente capítulo De Pokémon Edición Negra 2 Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran Let's play